Se avanza en el proceso de refacción del polideportivo. Agustina Hachá, subsecretario de Obras Públicas, nos cuenta los puntos más importantes de esta refacción que pondrá en valor el gimnasio que tanto usan los baipuenses para distintas disciplinas deportivas. La verdad, muy contentos porque la semana pasada se pudo estar firmando el contrato con la empresa de Mar del Plata para iniciar los trabajos ya a partir de hoy. Hoy empezaron a trabajar, así que realmente muy contentos porque es una obra importante para la ciudad y realmente se va a poder hacer, remodelar toda la parte del polideportivo. La obra es una obra integral, se va a hacer toda una remodelación y refacción del polideportivo, se van a trabajar sobre las fachadas, todo lo que es la parte de canaletas y bajadas se van a hacer a nuevos, se va a retirar todo el revestimiento y se va a colocar un revestimiento nuevo con colores, impermeable, ajustando todas las carpinterías y evitando el ingreso del agua, que es un problema importante que tiene ahora en este momento. Las actividades se reprogramaron juntamente con la gente de deportes, así que se va a poder continuar con las actividades normalmente. Bueno, estimamos que es una obra de dos meses de duración, obviamente contamos con las inclemencias climáticas, que bueno, si todo va bien, yo creo que en un mes, mes y medio, dos meses, a más tardar, se va a estar dando por terminar la obra.